hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar un autito que precisamente un autito miniatura que es precisamente de mi marca predilecta o sea la mi marca predilecta de coches deportivos y de lujo la italiana ferrari bueno y con esto este vídeo review especial para mí porque porque este es mi vídeo review especial por mi cumpleaños número 31 y como es tradición y como es tradición propia en este canal hago vídeo reviews de autitos de la marca ferrari no solamente por navidad sino que también por mi cumpleaños y este y para este cumpleaños y para mi cumpleaños número 31 de este 2024 no iba a ser la excepción y bueno de hecho este este que vamos a revisar lo compré precisamente en una pequeña juguetería especializada de un pequeño centro comercial de acá de santiago de chile una pequeña red de juguetería llamada universo toys y siempre me gustó me han gustado los juguetes que venden ahí porque son de muy buena calidad a pesar de los muy caros que son pero son de muy buena calidad y me encantan todos esos juguetes que venden en esas jugueterías y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el ferrari de fórmula 1 sf 23 de la temporada 1023 de fórmula 1 de el piloto chas leclerc versión burago bueno acá pueden ver el tautito como yo ya le dije este es un ferrari fórmula 1 precisamente de la temporada pasada fórmula 1 de los 1023 y como les acabo de mencionar este la marca de la marca juguetera perteneciente a la china mention group burago que como todos sabemos se especializa al igual que su marca hermana maisto se especializa precisamente en vehículos en miniatura o sea autitos diecats y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi monoplaza de mi coche ferrari fórmula 1 hace que pueda deslizarse perfectamente y bueno podemos ver que los colores que están presentes es el tradicional color rojo de la escudería ferrari fórmula 1 no solamente en sus autos de carrera sino que también en sus autos de ciudad y bueno podemos ver que también tiene toques en negro como ustedes pueden apreciar y bueno también podemos ver entre sus detalles que bueno acá podemos ver en los costados del alerón trasero el logo de la el logo de la marca de la marca multinacional petrolera anglo-enlandesa chel que es como sabemos patrocinador de escudería ferrari desde desde su creación como equipo de carreras en el año 1929 es decir hace casi hace ya casi 100 años que lleva que chel viene oficiando a escudería ferrari es precisamente de desde antes de su ingreso a la fórmula 1 desde antes de de desde siempre bueno y aquí podemos ver precisamente el logo de la fia que como todos sabemos es la federación internacional de automovilismo que es la que organiza precisamente la fórmula 1 y que además y que además tiene su cuartel central precisamente en la plaza de la concordia en parís en parís francia bueno podemos ver aquí el número 16 que como yo ya dije es el número de charles leclerc porque precisamente este es el coche de charles leclerc y bueno también podemos ver ahí también podemos ver ahí el logo de santander que es el banco que auspicia a escudería ferrari desde la temporada 2022 y que lo está y está auspiciando escudería ferrari también desde entre 2010 y 2017 y equipo mover el nombre de la marca ferrari aquí aplicado en letras blancas en lo que es también el alerón el alerón trasero spoiler como quieran decirle y esto se supone que son parte del mecanismo del DRS precisamente y bueno y acá podemos ver bueno ahí podemos ver el tubo de escape podemos ver aquí la lucecita que se prende cuando se disputan carreras con lluvia podemos ver que los neumáticos dice Pizzerro Pirelli Pizzerro es la marca de alto rendimiento de la italiana Pirelli que hoy en día es el patrocinador más bien el patrocinador y el suministrador de neumáticos de la fórmula 1 podemos ver ahí el logo de Ray-Ban que es una marca de anteojos de sol ahí podemos ver el logo de Seba Logistics que es una empresa francesa especialista en logística y transporte ahí podemos ver el logo otro logo de la petrolera Aglone Land de Sachel que opicia como yo ya dije a escudiría ferrari desde el año 1929 bueno y aquí podemos ver más logo podemos ver ahí el logo de Brembo que es una marca de freno de alto rendimiento NGK una marca de NGK que es una marca de bujía de alto rendimiento SKF otra marca de productos automotrices de alto rendimiento y Vista Jet que es una aerolínea precisamente bueno y acá en este otro alerón podemos ver el logo de la app de escudiría ferrari precisamente bueno y ahí podemos ver el logo triangular de escudiría ferrari precisamente el logo precisamente de la filial de automovilismo de competición de ferrari el logo de Richard Mill que es un patrocinador personal de Charles Leclerc y que sigue auspiciando escudiría ferrari desde hasta el momento y bueno y de OIR que es otra marca de productos de alto rendimiento automotrices ahí podemos ver el logo de AWS que es una marca que es una un portal de ventas online ahí podemos ver el logo de ZCG que no tengo ni idea que será también podemos ver ahí el logo de el o sea perdón la letra E del depósito de combustible y en sus costados y en los costados en ambos costados de la de lo que es la toma de aire central están los están los logotipos otros dos logotipos pequeños de Shell y la cámara on board por supuesto bueno podemos ver que de color negro lo que es el Halo precisamente podemos ver ahí detallado precisamente el casco de Charles Leclerc de cuando lo usó la temporada 1023 y podemos ver que en ambos costados del aro protector tiene el logo de Ray-Ban y podemos ver que en el Halo tiene otro logo de Shell, otro logo de AWS de DXC Technology que es una marca de software precisamente y ahí otro logo de la Scuderia Ferrari también y bueno también podemos ver aquí bueno también podemos ver aquí otro logo del Banco Santander en este costado bueno acá podemos ver la antena de lo que es la radio de comunicaciones para el piloto, bueno podemos ver ahí el logo de Genesis que es otra marca de software de Riva que es una, en los pilares de los retrovisores podemos ver que tiene los logos de Riva que es una marca precisamente de lancha de alto rendimiento o sea barco de alto rendimiento el logo del número 16 de Charles Leclerc ya antes he mencionado otro logo de Shell, otro logo de AWS Palantir que es otra marca de software y aquí otra marca de software HSL en ambos costados de lo que es el alerón el alerón frontal y otros logos de Shell V-Power también en este, en ambos costados del alerón del alerón delantero otro logo de Santander otro logo de Male que es otra marca de productos automotrices de alto rendimiento y otro logo de la marca de neumáticos Pirelli precisamente que como yo ya dije la que patrocina a Scuderia Ferrari y podemos ver que dice y podemos ver que tiene los logos de la marca Harman Automotive que es una marca de que es una marca de de que es una marca de de equipo de música para automóviles precisamente perteneciente a a la surcoreana Samsung como todos sabemos y bueno muy muy bonito este este autito y bueno y aquí tiene estos otros detalles ya te he mencionado en este mismo en este otro ya tiene estos mismos detalles ya te he mencionado en este otro costado y también podemos ver el logo de Santander precisamente aquí en ambos costados de lo que es la en ambos costados de lo que es la nariz del del monoplaza muy muy bonito bueno y en cuanto al palmarés de este de este modelo bueno el palmarés es el siguiente como sabemos ha tenido de las 22 competencias que ha disputado ha tenido una sola victoria de la mano de Carlos Sainz Jr. en el gran premio de Singapur del año del año 1023 ha obtenido nueve podios siete por position y no ha obtenido ninguna vuelta rápida y bueno el nombre del motor es el 06610 como todos sabemos y bueno y además es V6 Turbo el motor que posee este modelo precisamente y bueno y bueno finalmente para recomendar este autito se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo o sea a todos los tifos y como yo de la marca Ferrari a los que no son fanáticos de Scuderia Ferrari también se los recomiendo 100% no solamente también a los fanáticos de la marca Burago sino que a los fanáticos de cualquier otra marca de vehículos en miniatura también se los recomiendo totalmente así como también a los fanáticos no solamente de los autos de carrera o de los autos deportivos sino que a los fanáticos de los vehículos de todo tipo también se los recomiendo 100% y bueno como yo ya le dije al principio lo compré en una pequeña juguetería especializada de un pequeño centro comercial de acá de Santiago de Chile que es de una pequeña pequeña red una pequeña cadena llamada Universo Toys me costó 26.990 este autito y siempre he querido tenerlo desde la primera vez que lo vi y por fin lo tengo acá en mis manos y aprovechando que me queda poco para cumplir 31 años de edad lo he comprado para revisarlo por este mismo motivo y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar para que me deseen feliz cumpleaños suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todo en mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao chau 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 ¡Gracias!